¡Ey! ¡Ponte acá! ¡Ponte acá! ¡Voy a comer! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Mángalo, mi chiquito! ¡Vágalo, ven! ¡Abrío! ¡Abrado! ¡A mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Enrá, rá, rey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Good job! Dicen que yo no gatié pero caminé ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Dicen que yo no gatié y caminé ¡Ah! 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 ¡Ah!